Recibe simbólicamente el aplauso correspondiente de todos los vecinos que se han dado cita a recibir, desde luego. Mi mayor ángel y deseo es que este proyecto de las gallinas se convierta en el proyecto de la gallina de oro para que dé a conocer a todos los ciudadanos que hoy reciben y que debemos y rebotemos hacia otros. Sabemos que llegarán a 100.000 esta gallina, a mucho más quizás. Y nosotros tendremos una buena alimentación, una alimentación algo mejorada. Y entonces el ciudadano, el ciudadano a pie responderá, su inteligencia mejorará y también participaremos en ayudar a las autoridades que hoy se esmeran por hacer esta ayuda para nuestras comunidades. En representación de los arenses que están aquí presentes, le damos el agradecimiento generoso, cariñoso hacia aquellos que se acuerdan de todos nosotros los que necesitamos cierta ayuda. Parece sencillo y simple, 30 aves para cada familia, pero creo que es la forma en que los servidores públicos debemos de ser responsables con nuestra gente. No estamos en contra de los bonos, no estamos en contra de los bonos, pero creo que estos proyectos son definitivamente mucho más valiosos porque enseñan a nuestras madres, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos a darle sentido a la provisión de aves para que a través del trabajo que realizan puedan generarse los ingresos para el sustento familiar. Por eso, por eso de verdad yo quiero felicitar a la profe María, a José Luis, a Juan Carlos Parada porque han tenido la visión de ejecutar este proyecto con recursos de regalías. Y mire cómo se da en los hechos, porque prácticamente este proyecto tiene un alcance provincial y esas 25.000 aves que fueron entregadas en Santa Rosa ya son una realidad. O las 8.000 aves que fueron entregadas en Colpa Bélgica de igual forma. Y ahora se inicia la entrega de esas aves a Portachuelo, a nuestros hermanos de los Cusis y de la Laguna. En septiembre, para ser más preciso, se va a iniciar la electrificación, perotó y la cancha. 2.700.000 bolivianos para que esa gente de verdad tenga lo básico para que de ahí en más pueda generarse una serie de actividades. Porque la energía eléctrica siempre nosotros consideramos que es el cimiento del progreso. La energía eléctrica no solamente es para la tele o para la luz domiciliaria, es para actividades productivas y por eso es que nuestra gente de perotó y la cancha va a tener la oportunidad de mejores días. También mencionarle que este segundo semestre, me acaba de informar el ingeniero Hugo Sosa, se va a licitar, se va a licitar ese proyecto de energía eléctrica Portachuelo San Carlos para beneficiar con luz a su visito San Diego, La Esperanza, 8 comunidades con una inversión de esta gobernación de 3.100.000 bolivianos.